Sí ¡Ya se cansaron! Ok, compadre, por ahí Este señor quiere un totopo, compadre La totopera, dice Ok, con mucho gusto ahorita vamos a complacer Ya se acabó la botana, compadre ¿Qué pasó, caballero? Vamos a complacer Con cariño Vamos a complacer esa posición que nos hicieran llegar hace ratito, compadre Para toda mi gente hermosa De Jalapa del Marqués Para todas las madrecitas, muchas gracias Desde Juchitán, de Zaragoza Para ti La promesa musical de México A Laura Shaw El maestro Abraham Osorio Para ti ¡Gracias! ¡Hasta la próxima, amigos! Síganos ahí en las redes sociales Síganos en YouTube Ahí estamos Para ti y para todos ustedes, gracias Para toda la gente hermosísima Que bailó, disfrutó esta noche con todos nosotros Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y muchas hermosas gracias Un éxito más para ti A Laura Shaw Marqués A la entrevista Un, dos Y con amor A Laura Show Se ahoga tu voz en el teléfono Dice que estás ahí, pero alguien llegó Te he equivocado Y se disimulando Y yo solo alcanzo a decirte Hasta pronto, mi amor Hasta pronto Y mis labios recorren tu piel Con los ojos cerrados Me muero de celos Sabiendo que estás a tu lado Y esperando aquí Junto al teléfono Todo un tonto Voy cortando las horas eternas Que falta volverte Yo me entiendo porque Sé que pronto ya voy a tenerte Y me muero de mi amor Junto al teléfono Se ahoga tu voz en el teléfono Sé que estás ahí, pero alguien llegó Pero equivocado Y se disimulando Y yo solo alcanzo a decirte Hasta pronto, mi amor Hasta pronto Y mis labios recorren tu piel Con los ojos cerrados Y me muero de celos Sabiendo que estás a tu lado Y me esperando aquí Junto al teléfono Todo un tonto Voy cortando las horas eternas Que falta volverte No me importa porque Sé que pronto ya voy a tenerte Y me daré mi amor Junto al teléfono Hasta pronto Voy cortando las horas eternas Que falta volverte No me importa Porque sé que pronto ya voy a tenerte Y me daré mi amor Junto al teléfono Te esperaré, mi amor Junto al teléfono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!